El machismo ha sido una de las dinámicas que ha definido a la cultura mexicana, a la latinoamericana en general, en donde hemos visto conductas que van oscilando entre precisamente la imposición, la violencia, el degradar precisamente el ámbito femenino, el que precisamente se objetivice a la mujer como un medio nada más para la manutención del hogar o para el placer del hombre. Sin embargo, esta clase de masculinidad poco a poco ha estado cuestionándose a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, ya que precisamente este tipo de machismo heterogéneo que se ha desarrollado y sobre todo que se ha instaurado de manera cultural por mucho tiempo, está llegando a sus límites, ya que precisamente en la actualidad se están desarrollando cotidianamente nuevas maneras en las que los hombres están replanteándose, deconstruyéndose al respecto de lo que los hace o nos hace, en este sentido, ser hombres como tal. En este sentido, hay algunas dinámicas que nosotros pudiéramos estar señalando. Por ejemplo, cotidianamente e históricamente, se observa al hombre como un ser distante emocionalmente, que tiene que ser un proveedor económicamente, que tiene que tener siempre una solución para las cosas, que tiene que tener una potencia sexual bastante fuerte al respecto de sus dinámicas y sus circunstancias al referirse al género femenino y sobre todo que la heterosexualidad sería lo que lo brindaría de esta gallardía, de este grado de violencia, de este empuje que de alguna manera estaría estableciendo su hombría como tal. Nada más falso que eso, ya que precisamente hemos estado observando y cuestionando que la masculinidad como tal no tiene como sinónimo a la violencia, no tiene como sinónimo a la distancia afectiva y emocional, ya que últimamente hemos visto paternidades, por ejemplo, más activas, que se involucran de una manera importante y fundamental en la crianza con los hijos. Relaciones de pareja en donde la violencia y la objetivización ya no forman parte de lo cotidiano, sino que la empatía, la asertividad, la comunicación y sobre todo el ser parejos en la relación es lo que constantemente y poco a poco se va fomentando en las nuevas relaciones. Además precisamente de que el hombre no está circunscrito en el ámbito de la potencia y la virilidad sexual como tal, en donde precisamente habrá ocasiones en que los hombres no tengan estas apetencias sexuales, en que precisamente los cuerpos no sean lo único que les atraigan, sino las emociones, los sentimientos como tal. En fin, estamos replanteándonos el ser hombres de maneras diferentes, a través de nuevas masculinidades que de alguna manera conecten, sean más empáticas, que sean más en el ámbito de lo menos violento y más de lo asertivo y de la comunicación. Porque efectivamente el machismo en el cual nos hemos desenvuelto históricamente nos ha dado en la torre a hombres y a mujeres, obviamente las mujeres al final de cuentas han sido más atropelladas, pero nosotros pensándonos y repensándonos en una nueva clase de masculinidades, en donde nos respetemos, respetemos a los que están a nuestro alrededor, que nos hagamos cargo de nuestras emociones y sobre todo que seamos adultos funcionales, niños funcionales, en donde precisamente estas cuestiones las pensemos y replanteemos. Hay que ser en este sentido nuevos hombres con estas nuevas masculinidades.